Esta es la hora, 9.32 del día 14, 15 perdón, de junio, sábado 15 de junio 2024 no hay conexión, hay señal yo tengo que comprobar esto para que, bueno, yo estoy viendo que ya son varios días y se están perdiendo días de conexión y esto, pues, eso, lo que ellos dicen, no quieren más juicio y el señor me dijo que si yo devuelvo el Internet Home viene el tiempo un tiempo rápido, un tiempo seguro y, bueno, yo lo dije, pero este Alejandro lo tengo acá al lado y está en su cuarto, pues, ¿no? y se conecta conmigo ya, pero, bueno, pues, ustedes saben que detrás de esa puerta hay una conexión de cerebros y él está ahí, pues, acá no hay nadie ya, pero es como si yo estuviera acá acompañado, pues, ¿no? no hay absolutamente nadie que pueda decirme a mí que alguien hay acá pero no, pues, como esto es una compañía una compañía segura para ellos y por conocer qué hago yo en un lugar pequeño ah, este yo subía hay una mujer que está de vigilante, ¿ya? y esa mujer se identifica como como Alejandro en su en su ¿cómo se llama? en su ¿cómo se llama? ¿cómo diría yo esto? pues bueno, yo le digo su copia, ¿ya? una copia de mujer y ella se identifica como él y cuando ella hace algo conmigo por esto así como ahora me corta el Internet pasa al cuerpo del anciano son transferencias que hacen por la ley cuando ofenden me ofenden a mí y ella me dijo ahora que yo estaba entrando y estaba bajando de este piso al primero porque no pueden estar conmigo cuando ellas se sienten se sienten un rencor a mí y abandonan el tercer piso y pasan al primero ella bajaba al primero y me dijo no food pero molesta pero si yo ya decidí eso porque el señor me dijo que que eso haga yo que no coma acá adentro y que coma afuera y que evite cualquier contacto que tenga que ver con su cuarto con su cuartito de tres por cuatro no, ya lo aumenté ya tres por dos creo no, tres por tres ¿cómo será? pero la cosa es pequeña y que no no, este no haga nada nada en esto y que el señor va a ver qué hace con ellos eso fue lo que yo escuché y eso es lo que yo hice por eso le hice el video que estoy comiendo afuera ya no comida adentro y eso es lo que yo he decidido y la mujer bien molesta bajaba al primer piso no food y el vigilante me revisaba pues yo traigo las cosas que traigo ¿no? y le mostré todo ellos saben bien que no hay comida pero están enojados están enojadas enojadas porque es Alejandro y este y me dijo eso y el señor me dijo se va a comer sus palabras eso fue el que el señor respondió se va a comer sus palabras yo no sé de qué manera pero el señor lo dijo así y ahora lo está confirmando ¿ya? bueno yo le subo el video y ya ustedes saben que el tiempo es corto jajaja que bueno es esto bueno si devuelvo el internet esto sería una maravilla pero yo le sigo comunicando ya buenas noches